Yo no estoy lucido, mucho menos presumido, pero si me voy a respetar A los sentidos yo soy como los de texto por el pasado por hablar Bajar de mi mente, estoy diciendo que antes de todo ha sido doble Podio las mentiras, pero adoro a mi familia, por eso no voy a luchar Bajar de mi mente, estoy diciendo que antes de todo ha sido doble